¿Cómo recomiendo yo a la gente, a los alumnos que estudian que les da un poco de pereza? Ya digo, es una respuesta muy generalista, ¿eh? ¿Cuál es tu propósito en el póker para este año, propósito o metas? Tengo una duda, imagino en algún momento la escuela tendrá un apartado enfocado a frases ¡Me cago en San Peter, amigo! Todas las clases son de spins y de frases No te dejes engatusar por el fino marketing de decirte que una cosa es de flases, que una cosa es de tal Por el amor de Dios, no caigas en eso O sea, tenemos a Iñaki, tenemos a Kike, tenemos a Pablo, tenemos a Víctor, tenéis a Mink Que es que es SPR, que no es una cosa diferente Que es más difícil jugar a spins que jugar a flases Que si sabes jugar a spins bien, sabes jugar a flases, tío Que es lo fucking mismo, bro Mira todo lo que tienes, escribes flases y tienes incluso cosas de flases exclusivas ¡Ay! A saco 10 bebés, pum, tienes 6 clases de heads up, limpia de pot, 10 bebés La guía de OP, o sea, todo esto son 15, 12 blinds y demás A ver, la movida de la casa, es que hasta que no esté firmado, no... Pero está a puntito, no queda nada Sí, pero yo es que soy muy chilling, ¿sabes? A ver, ¿queréis ver mi resumen de Twitch? ¿Esto se puede mostrar? Streamer, a ver... ¡Uepa! 603 de espectadores máximos Este año se ha streameado en directo con tu comunidad 376 veces Hardcore, ¿eh? Poquitos, ¿eh? Ups 3.000 seguidores, poquitos, en verdad O sea, podría... Me gustaría haber crecido un poco más, sinceramente Pero bueno, no pasa nada Bueno, me he hecho socio de Twitch Bueno, está bien eso Nos hemos quedado a puntito, ¿eh? De los 10.000 De hecho, no necesitamos ya ¿Cuál es tu propósito en el póker para este año? ¿Propósito o metas? Voy a grindar una barbaridad Estudio, creo que llevo una rutina muy buena La verdad, o sea, estoy muy contento Estudia... O sea, a nivel de estudio y tal Siempre he estado muy contento Creo que está muy bien Y me noto... También he tenido mucho tiempo para estudiar bien Es decir, como estaba metiendo menos por... Igual estaba metiendo un 30% del grind que metía antes Entonces todo ese tiempo lo estaba aprovechando para estudiar mucho Para hacer las clases preparándolas mucho Eso te ayuda mucho a estudiar también Ahora, por ejemplo, pues yo creo que va a ser... Voy a seguir con los mismos horarios, obviamente De 9 a 11 estudiar cada día, más o menos Que estudiar también es responder dudas de manos Es preparar clases, tal Y grindar de 11 a 1 y de 4 a 8, básicamente De lunes a viernes Más o menos, ese es el plan También quiero probar cosas nuevas en clases O sea, tampoco nuevas porque me gustan mucho las clases que doy Porque incluso yo algunas me las reveo Porque es mucho análisis condensado en poco tiempo Entonces yo cojo aquí Yo me voy a... Buenos días, Miguel y chat ¿Cuál es el downswing más tocho en términos temporales que has tenido? ¿Consideras que tu estado mental en un siguiente toma de decisiones en el trabajo? ¿Y qué medida adaptas en el caso de que te desestabilizas? Es una muy buena pregunta En términos temporales es jodido de ver Pero es que es como... ¿Cómo decirlo? A ver, vamos a encontrar un ejemplo bueno Podría ser como si estuvieras en una carrera hacia adelante El avanzar hacia adelante en esa carrera Es generar EV, es ir avanzando, es generando dinero, etc, etc, etc Y de repente empiezas a ir más lento por simple card distribution Y lo que haces es... Te giras para ver qué está pasando Y una vez te giras, vas más lento, ¿vale? Entonces, el póker tiene esa mierda Bueno, el póker y la vida en general Que es... Vas bien, pero tiene variaciones Y la movida es que como en la mitad de la variación Cambies tu estrategia, por así decirlo Para mal, suele ser para mal Es decir, como tengas en cuenta eso Como que es la realidad y no es un downswing de mala suerte y demás Esa curvita que iba a ser así Acaba siendo así Y como sea muy profunda Dejas el póker, pierdes toda la banca, tal, tal, tal Por lo tanto, yo lo que recomiendo es Siempre jugar con una gestión de banca Muy, muy, muy conservadora hacia abajo Agresivilla hacia arriba, si queréis Eso lo tenéis en vídeos de clases Lo tenéis en gestión de banca Quiero profesionalizar el póker Creo que tenéis ahí vídeos de YouTube La movida es Habría que ver de ese down Cuánto tiempo habría sido down Si no estuvieses todo el rato pensando en que estás de down Yo lo que te recomiendo O sea, esto lo bueno es Yo lo que os recomiendo es que Cuando estéis en un momento tranquilo Sea de app, sea de estar de chill y tal Que os escribáis las pautas, ¿vale? Y os digáis, vale A la que esté... A la que baje a tal banca Tengo que bajar de stake A la que baje de tanto tal A la que suba de esto Suba a la que tal tal De esta manera tienes todo predefinido Y tienes que seguirlo Ah, es que luego me cuesta seguirlo Pues tío, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Cuando alguien me dice No puedo seguir una gestión de banca Es como... Es como si le dices a alguien Deja... Deja de ir sin el cinturón en el coche Ah, es que me molesta un poco Pues que... O sea, contra eso, ¿qué vas a decir? ¿Sabes? Contra esa tontería Pues si no puedes... Obviamente no puedes jugar al póker Eso es a lo que me refiero O sea, no me refiero a que seas bobo o lo que sea Sino que igual tú Pues eres mucho más impulsivo Y te puedes seguir una gestión de banca Ergo, no puedes jugar al póker Obviamente Pero bueno, el caso es No convertir una curvita así En esto ¿Cómo haces eso? Ahora que estás en una curvita aquí Y te empiezas a replantar cosas Yo lo que siempre recomiendo Yo lo que siempre digo en la escuela Que de hecho Algunos que estaréis viendo el stream Vais a saber qué es lo que es Que os digo Mira seis meses hacia atrás ¿Dónde estabas? Y vais a ver Porque pasaba en la escuela Que de repente uno Jo, qué pedazo de downswing En 25, en 50, en 100 Y dices tú ¿Dónde estabas hace seis meses? Y dice Bueno, estaba en Basic Con Quique y Víctor En doses Y digo yo Hombre Pues parece que la tendencia es buena Lo que pasa que ahora estás En un momento así, obviamente Ya está Si es que ganando al póker Que es un 54% de días ganados al año La movida es No hacer que por esos 45 días perdidos 45% de días perdidos Convertirlos en 48 Por mala cabeza Otro truco Es a la que os notéis Que no podéis hacer como yo en los streams Que es narrar la acción Y el por... Tampoco tanto los streams Porque es muy diferente Como hago yo las sesiones live ¿Vale? Que es explicando todo el por qué lo voy a hacer Básicamente ¿Por qué vamos a explotar aquí? ¿Por qué vamos a vetear? ¿Por qué vamos a chequear? ¿Cuál es nuestro plan? Básicamente ¿Qué nos interesa con esta mano? ¿Este tipo de equity? ¿Vamos a chequear si está muy fina? ¿Está muy polarizado? Vamos a tal Cuando no seáis capaces De hacer eso vosotros solos en la pantalla A dos mesitas o lo que sea Es que no tenéis la cabeza para jugar al póker Si os da pereza Narrar lo que estáis haciendo ¿Qué significa? Que os da pereza pensar Porque estáis tan estresados Que no os da la cabeza para pensar Entonces el organismo entra En un momento de estrés En el que ahorra energías por otro lado Y las mete en otro sitio Estresa todo Más pulsaciones Más relatividad Más tal Pues porque está en una situación De pánico Tú para jugar al póker No puedes estar estresado Tienes que estar en una situación De full focus ¿Cómo sabes que estás en el full focus? Esto lo saqué de mi buen amigo Rodri Lizani Cuando Esa sensación de Cuando estás jugando Con 12 años a la play O sea, te viene tu madre A ver a la habitación Y te dice Hijo, que has hecho Lo que te dije ¿Qué tal, qué tal? Y tú estás viciando Y la tienes a medio metro Las ondas llegan igual a tu cabeza Pero no eres capaz de procesarlo Porque toda tu vida Atención Está metida En el videojuego Eso es estar full focus Yo lo que os recomiendo Es que En el póker, tío Seáis muy conservadores ¿Sabes? O sea, no hagáis Todo lo que es lo americano Tipo de Todo lo que entra en la cuenta Mandarlo A gastar a un coche Todo lo contrario Id poquito a poco, tío Id poquito a poco Que lo vais a agradecer En el futuro Si estáis empezando A disfrutar del póker Y tal No hace falta que Os metáis a una escuela Ni coaching Ni nada ¿Qué es lo que yo os diría? Que hay listas Por ejemplo Aquí en YouTube Bueno y con ceros También por ejemplo Hay vídeos muy buenos De póker Gratuito y tal Tienes novato Aquí en el póker Y tienes una playlist Con un montón de contenido Gratuito ¿Vale? Bueno, gratuito sin comillas ¿Qué coño? Gratuito pero dejadme el like Hijos de perra Ah, Miguel Me da pereza ponerme a ver estos vídeos Pues tío Si te da pereza ver un vídeo 40 minutos De coach Completamente gratuito en YouTube Es que no te apetece estudiar Entonces Eso te sirve como señal Para darte cuenta Que no quieres estudiar el póker Lo que quieres es ganar dinero Constancia de De trabajar Pregúntate ¿Realmente te gusta esto? ¿O crees que te tiene que gustar sí o sí? Porque hay mucha gente Que yo creo que juega al póker Sin que realmente le flipe Entonces eso acaba bastante mal ¿Cómo yo por ejemplo estudio? ¿Trucos para estudiar más? Yo por ejemplo No son trucos Porque a mí me encanta ¿Cómo recomiendo yo a la gente A los alumnos Que estudian Que les da un poco de pereza? Ya digo Es una respuesta muy generalista ¿Eh? Coger el disfrute Aquí por ejemplo Yo estaba en desacuerdo con Lizanne Pero Lizanne decía Que era mejor hacerlo al final del día Después de haber grindado A mí me gusta más hacerlo al principio Porque luego quieres implementarlo Y tú tienes que ver la practicidad De lo que estás estudiando Entonces Yo por ejemplo Me voy aquí a A la web Me veo una clase Yo que sé Me veo la clase De Juego P de macro guía ¿Vale? Entonces yo me veo aquí todo Pum Me veo aquí todo Y luego me veo la parte práctica Y luego por la tarde Hago un parón Es decir Hago una comida en medio Un paso en medio Siempre algo así Y una vez termino eso Ya me voy a querer meter a jugar Y lo voy a llevar a cabo ¿Y qué va a pasar? Que voy a ver spots Que acabo de estudiar Voy a sentirme mucho más cómodo Pum Reforzante Día siguiente Vuelves a hacerlo Y se va convirtiendo En hábito Yo que os recomiendo a todos Que cojáis Cuánto tiempo tenéis disponible A la semana De póker Y os digáis Vale Un error muy común A mi me pasó este año Es valorar muy mal El tiempo que tenemos disponible ¿Sabes? Entonces yo me voy aquí A herramientas Y entonces digo Hostia Pero joder Entonces no nos va a bloquear un bono Vamos a decir que vamos a hacerlo En 50 flashes Porque 100 flashes Sin el pulo Es una locura 50 flashes Y 100 es normales Vamos a decir ¿Cuántos puntos necesitas Para desbloquear? Bueno 85.000 ¿Cuántos puntos has desbloqueado? Cero ¿Cuántos días tienes? 28 Joder Son 144 torneos al día Con la verga Pero luego empiezas a pensar Y dices Oye ¿Yo grindo los 28 días? No Es que yo me tomo sábados Y domingos libres Dos Por cuatro Ocho días menos Ya son 20 Vale, vale Pero bueno Son 200 torneos al día Está de puta madre Súper fácil Con frases ¿Tienes los 5 días De la semana disponibles? No Porque hay un día De la semana mínimo Que tienes que dar una clase Que tienes que prepararle ese día Por lo tanto vamos a quitar Cuatro días Uno por cuatro Sería más Porque Doy a excesidad Pero bueno Vamos a decir Que solo doy Lo que Lo que está estipulado 16 días Ya son 252 torneos al día Oye En mis horarios De 10 a 1 De 4 a 8 Hay buenas mesas Y puedo meter Esta cantidad De spins Igual no Igual no podría estar Haciendo este Just chatting Ahora Si estuviese Haciendo esto ¿Sabes? Y entonces Ahí es cuando dije A la mierda PokerStars Hasta que no me bajen el bono Up in T.P 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 Up in T.P